Amigos Juancho, ven a la voz de oro Y ahora Porque hoy presentamos Solo éxitos Para toda la gente enamorada Los amantes A la cumbia Sabrosa Que te ofrece Ahora, cada fin de semana Para Andy Y Samor Paloma Los pequeños bailes de ricos praderas A la gana, a la agustina Que bonito Fabio 15 Edwin Para Kevin Y el culo De ricos pesqueros, cariño Este y el culo Amigos Kevin En chino Kevin y el culo de ricos pesqueros A unirme A casa ¡Eh! Audio 15 Producciones Oí, no sé la vida Mientras yo me muero de tristeza No tiene confusión de mí ¿De qué me sirve de que me sirvió Amarte así Si nunca, nunca, nunca me asusté Madrina Se ha ganado Se ha ganado Y ha borrado de mí Si piensas Que yo no, nunca por lo estoy Se ha ganado Se ha ganado No lo ruego Porque aún No recuerdo Trataré Trataré Toma Toma Disfruta Disfruta de las grandes canciones Y te trae Juancho Piña ¿Y dónde está mi gente chelera? ¿Dónde están los cheleros? Ahí está la chica ¿Cómo dice? Oí Cosas de la vida Mientras yo me muero de tristeza No tiene confusión de mí ¿De qué me sirvió Amarte así Si nunca, nunca me asusté Se ha ganado Se ha ganado Y ha borrado de mí Si piensas Si piensas Que yo no, nunca por lo estoy Eso es cierto No lo ruego Porque aún Te recuerdo Trataré De mirarme Dejame Dejame Y parirme Voy a lograrlo Y salir Adelante Voy a lograrlo Y salir Adelante Pase lo que pase Amor mío Siempre te amaré Siempre te vas aquí Mi corazón ¡Vamos! 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 Pase lo que pase ¡Vamos! Siempre 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 ¡Vamos! 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 No llenarás mi día, porque no queremos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos A los amigos de la embarcación La Vistoria Congariño La gente bonita del pesquero Marina Isla ¡Ay! ¡Gózalo! Y báñalo Otra vez Audio 15 Producciones Con cariño Pase lo que pase, vida mía Siempre, siempre te amaré No hagas caso de la gente Solo te separa Porque no llenarás mi día, porque no queremos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos La victoria La victoria Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias chicos! No hay mejor manera de poder compartir un brindis Con todo este hermoso público Con todo este hermoso público Con todas las amistades que están gozando el día de hoy Aquí está tu amigo Juan Chompeña Para toda la gente chéverísima de ventanilla ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Salud chicas! ¡Vallo! Siempre cura desquererme Siempre cura desamarme Pero toda la mentira ¡O pingüino! Siempre cura desquererme Amarme Y ahora Te veo brazos como otro ¡Ay! ¡Qué dolor! Recordarás de mi piel Tu caricia sufrirá Llorarás amargamente Recordando mi amor No me hagas llorar Ay, ay, ay No, por favor Ay, ay, ay No me hagas sufrir Ay, ay, ay No, por favor Así, así, dale, vamos a tomar, toma, toma Qué bonito, la gente maravillosa de ventanilla Refrescándose, bailando y gozando en esta gran tarde Resto barbica era Zona Wi-Fi Prefiero el peor, despido A ver del milagre, te deje amar Aunque me señale, aunque me indique Amaré, es cantidad Amaré, es cantidad Sauroso Adrino Me ha hecho gritos de la mochila Toto y casco Ay, ay Ay, ay